Y Perú anunció también en las últimas horas una medida migratoria para los venezolanos. La política de puertas abiertas en ese país ahora tendrá un freno tras el anuncio de exigirles pasaporte en lugar de su cédula de identidad. Así informó en Colombia Noticias Caracol sobre la decisión tomada en el Perú de solicitar pasaporte a los venezolanos que requieran ingresar a nuestro país. Igualmente, Noticias Inde, República Dominicana, anunció esta medida de la siguiente manera. En el total, un 20% de estos ciudadanos solamente cuentan con cédula de identidad y otros no tienen documentos alegando pérdida o robo de ellos en el trayecto hacia Perú. Y Ecoavisa de Ecuador comentó lo siguiente. Planos desplazados aceleran su paso para entrar a Perú antes de la medianoche de hoy. La exigencia de pasaporte se aplicará desde mañana sábado también en ese país. La medida es parte de nuevos controles migratorios para frenar el éxodo masivo. Pero también distintos diarios en el mundo se pronunciaron en torno a esta decisión. Así, el diario La Vanguardia de España señaló que cientos de venezolanos acudieron a nuestra frontera horas antes de que se prohíba el ingreso sin pasaporte. Mientras tanto, el diario El Mundo vio esta disposición como una vía para frenar la llegada de venezolanos al Perú. Y el periódico argentino Clarín tampoco dejó de lado esta noticia. Finalmente, el diario El País recalcó el nuevo reto que deberán asumir los venezolanos.